Muy bien, yo creo que muy contento por lo que el equipo está haciendo porque es el objetivo final y es la última semana, los últimos esfuerzos y yo creo que lo estamos haciendo de la mejor manera y vamos a ganarla, no solo vamos a jugarla. Bien, muy orgulloso tanto del equipo como de mi trabajo, yo creo que es lo que más nos ha dado frutos y sí, como dices, a veces a unos les cuesta más, yo creo que sí, soy un privilegiado tanto fuera como dentro de la cancha y creo que lo voy a aprovechar al máximo. Bien, yo creo que va a ser una final muy atractiva, diferentes estilos de juego, yo creo que va a haber muchos goles y espero que sí sea. Sí, yo creo que de parte nuestra va a seguir nuestro plan, nuestra idea de juego y no tenemos por qué cambiar, es lo que nos ha llevado hasta acá y esperemos hacerlo de la mejor forma. No, para nada, al contrario, yo creo que es una motivación y más para darle a la gente una estrellita más a esta institución y a la gente que nos apoya siempre. Su apoyo, más que nada su apoyo, que disfruten del partido, que se hagan sentir, tanto si nos pueden acompañar en Guadalajara, que ahí estén y si no, desde casa que se sienta el apoyo como lo han hecho aquí. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. No, de nada.